En el campamento de Krusty, las cosas van de mal en peor. En el centro de artesanías, los hacen trabajar por horas. Muchos de los niños aún tienen esperanza y creen que Krusty llegará para salvarlos, pero Lisa es la más pesimista. Como les cortaron los medios de comunicación, ella decidió enviar una carta con un forastero, esperando que sus padres la lean y los recuerden como los pequeños que lucharon para sobrevivir. Por suerte, la carta sí llega a sus padres, pero lo malo es que no le creen. En el campamento, la situación se vuelve aún más crítica con la llegada de una fuerte tormenta que se lleva el techo de la ya deteriorada cabaña. Bart comenta sarcásticamente que mejor para el próximo verano buscar un trabajo. Mientras tanto, en casa, Homero y Marge se la están pasando bastante bien e incluso quieren celebrar con fuegos artificiales. En el campamento, les dicen a los niños que en lugar de cena, les darán un gran premio. Los niños se emocionan al pensar que finalmente ha llegado el hombre que todos quieren ver, Krusty. «Ves, te dije que vendría», dice Bart esperanzado. Agrega que seguro llegó con comida, agua y que acabará con los malos del campamento. Los niños se emocionan al ver a alguien que se parece a Krusty, pero rápidamente se dan cuenta de que algo no está bien. Krusty tiene problemas de espalda y no podrá cantar ni hablar. Los niños notan que se ve muy mal y comentan que es gracioso, pero no para reír. Bart grita que ese no es el verdadero Krusty y el hombre le responde que sí lo es. Bart no está convencido y grita que está harto de que Krusty siempre le fallara. Le dice que le dio un ataque cardíaco con las vitaminas Krusty y que su calculadora marca Krusty no funciona. El hombre, enojado, admite que no es el verdadero Krusty, sino un borracho disfrazado como payaso. Bart y los otros niños están molestos porque se sienten engañados y se ponen a gritar que quieren al verdadero Krusty. Bart, enojado, exige que traigan al verdadero Krusty. El supervisor del campamento, alterado, le grita a los supervisores que no pudieron domar a los niños y que la misión se perdió. Los niños, enfurecidos, empiezan a destruir todo en el campamento. Para calmarlos, traen a los gorditos y les dicen que prueben el alimento de la libertad. Los niños, ya hartos de las mentiras y engaños, deciden cambiar el nombre del campamento de Krusty al campamento Bart. Lisa le dice a Bart que pensó que iba a ponerle el campamento de la libertad. Mientras tanto, Krusty estaba por ser nombrado caballero de la realeza cuando recibe una llamada informándole de la crisis en su campamento. En la casa de los Simpson, Kent Brockman interrumpe su programa para dar un boletín especial. Dice que hay crisis en el campamento de Krusty y que los niños se han vuelto completamente locos, como salvajes en busca de venganza. Quieren acabar con el payaso Krusty por haberles engañado y no haberles dado lo prometido. Por suerte, tiene una entrevista exclusiva con Bart, el líder de la revuelta. Bart les dice a los reporteros que quiere que todo el mundo sepa que es un campamento estafa y que no debe ser engañado. Justo cuando llega Krusty. Bart y los otros niños están escépticos y piensan que podría ser un impostor. Así que deciden revisarlo, pero resulta que sí es el verdadero Krusty, ya que tiene la cicatriz del marcapaso, que es algo que solo él tiene. Bart le pregunta quién hizo el papel de su hija en la última película, pero Krusty ni siquiera sabe cómo se llamó la película. Krusty, arrepentido por haber puesto su nombre en un producto tan malo, admite que lo convencieron con un camión lleno de billetes. También le cuenta a Bart que tuvo una pesadilla en la que vio cómo un oso se comía a un niño, pero solo se comió el sombrero. Krusty se siente muy mal por lo sucedido en su campamento, así que decide compensar a los niños con la mejor experiencia de su vida, disfrutando de unas vacaciones en México, específicamente en Tijuana. Se muestran un montón de fotos de ellos disfrutando de las cosas bonitas que tiene México.